Muy buenos días, Ministra de Salud, Ministra de Economía y Finanzas, Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y Gobernador de Cajamarca, distinguidos amigos gobernadores de las regiones de costa, sierra y selva de nuestro país, amigas y amigos todos, cuando decidimos declarar el 2020 como el año de la universalización de la salud, lo hicimos con el convencimiento de que no habrá crecimiento ni desarrollo si no continuamos mejorando las condiciones de vida de todos los ciudadanos. No habrá progreso si más de cuatro millones de peruanos carecen de un seguro de salud. Los convenios que ustedes han suscrito hoy con el Seguro Integral de Salud, el Fondo Intangible Solidario de la Salud, permiten transferir más de mil seiscientos millones de soles a las instituciones prestadoras de servicios de salud, garantizando así el acceso a una atención integral a los asegurados del CID. El objetivo de toda acción de gobierno, ya sea nacional, regional o municipal, es el ciudadano. Tenemos que avanzar en el cierre de brechas sociales, tenemos que garantizar el acceso a una buena atención de salud, llegar con hospitales, médicos, medicinas a las zonas más alejadas del territorio donde las necesidades son aún más urgentes. Para ello necesitamos recursos, infraestructura, capacidad logística, personal médico, pero sobre todo la firme voluntad de un gobierno comprometido con el bienestar de nuestra población. Esa decisión se expresó el 28 de noviembre del año pasado, cuando emitimos el decreto de urgencia 017 del aseguramiento universal de la salud. Este dispositivo vino acompañado de un conjunto de medidas y acciones con un presupuesto inicial de 900 millones de soles adicionales para asegurar el objetivo de garantizar la salud, no sólo para los peruanos que ya cuentan con este seguro, sino para incorporar los más de cuatro millones de personas que aún no acceden a él. Al cierre del año 2019, cerca de 2 millones 400 mil peruanos fueron incorporados de manera automática al seguro integral de salud y ya pueden atenderse de manera gratuita en los más de 8 mil centros de salud y impuestas médicas de todo el país, portando únicamente su DNI. La transferencia de recursos se hace efectiva hoy a través de estos convenios. Por eso saludamos la participación prácticamente de todos los gobernadores regionales. Para ello tenemos que acompañar y hacer seguimiento en el marco de las políticas de integridad y anticorrupción y priorizar la adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos para que la población cuente con un acceso efectivo a servicios de salud. Esta cifra representa un incremento sustantivo en inversión que hace el gobierno para la salud de cada peruana y peruano. La universalización de la salud no sólo consiste en expandir su cobertura, sino también en mejorar la calidad del servicio. Por ello invoco a ustedes, autoridades regionales, a utilizar estos recursos con eficiencia y transparencia. Quiero aprovechar esta reunión para comprometer a las instituciones públicas y privadas, a los funcionarios, personal médico, ciudadanos, para trabajar juntos en el aseguramiento universal de la salud. No puedo dejar de referirme a la reciente tragedia ocurrida en Villa El Salvador, que hoy lamentablemente cobró una nueva víctima, con la cual ya suman 16, a pesar del denodado esfuerzo realizado por médicas, enfermeras y personal asistencial en los diferentes hospitales donde llegaron los heridos. Este hecho, que conmueve al país entero, debe llamar la atención de todos sobre el valor que debemos dar con acciones concretas a la vida, a la salud y a la integridad de nuestros ciudadanos. Estoy convencido de que podremos establecer un diálogo maduro y constructivo con todos. Y ahora, al ver los resultados de las últimas elecciones, tenemos que establecer este diálogo con todas las fuerzas políticas que tendrán representación en el nuevo Congreso, que han sido elegidos en un proceso limpio y transparente y que representan al pueblo de costa, sierra y selva de nuestro país. Tenemos el desafío de poner al Perú primero y, respetando las diferencias ideológicas y políticas, ponernos de acuerdo en bien de nuestro país. Tenemos una importante agenda de trabajo por delante y no tenemos tiempo que perder. La reforma política y del sistema de justicia no pueden esperar. La lucha contra la corrupción debe continuar y debemos profundizar medidas que dinamicen la economía e impulsen la inversión pública y privada en todo el país, precisamente para mejorar la condición económica y generar más puestos de trabajo para todos los peruanos. Queremos llegar al Bicentenario cerrando las brechas regionales y sociales, entre ellas en materia de salud. Solo de esta manera lograremos saldar una deuda histórica que tenemos como Estado y como sociedad con los más necesitados, en especial los niños y los más vulnerables. Este es un desafío de todos, del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, de los nuevos congresistas y de todos los peruanos. Juntos debemos avanzar en la construcción de un Perú más desarrollado, justo, democrático e inclusivo, porque de ello depende el futuro y la viabilidad de nuestro país. Muchas gracias por estar presente aquí en Palacio de Gobierno.